Esta elección es de beneficios concretos y mejores oportunidades de empleo. Reducir el precio del gas, luz, gasolina y bici. Tiendas de abasto popular con artículos básicos al coste. 150 mil becas profesionales. Guarderías y capacitación pagada para mujeres. Estas son las propuestas y el equipo que más te convierte.